Bienvenidos a Layos Gamer Que onda Grupa Bueno agente les traigo buenas y malas noticias La buena es que habra contenido nuevo a partir de este 9 de julio La operacion especial de ANMA En un comunicado de Marvel ya nos habia anticipado esto Y hoy lo confirma Igual dice que Avispa sera de gran importancia Asi que seguro sera despliegue Y que habrá 10 aumentados para los siguientes héroes Y otros mas seguros Como Blade, Leviathan Y bueno, despues de esta operacion especial Largaran el capitulo 9 Que según ustedes saben y veran Pide a Pantera Negra de vuelta Y bueno, sera un nuevo traje para un digno Y a especular quien sera Y bueno Como saben no pasaron muchos dias Desde que termino la ultima operacion especial 27 Y ya alargaron la otra Bueno y cualquier duda o sugerencia Sobre cualquier tema Me ha presionado a Marvel A Wenger No se olviden de comentar Debajo de la descripcion Bueno, ponganle like a la pagina de Facebook Para estar al tanto Suscribanse para ver mis aportes Y bueno, ponganle like si lo vale Y espero les haya servido Y se preparen Para esta nueva operacion especial Y todavía no se si habrá que ver Bupal Asi que subiré Un nuevo comunicado Buscando en los foros de Player Bueno, un saludo grande Chau chau Un saludo grande 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 Chau. 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 Chau.